Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave, buenas noches. Buenas noches, Manuel Felipe. ¿Qué pasa en Hong Kong? Bueno, la gente pidiendo democracia. Bueno, el 22 de septiembre miles de manifestantes se apostaron en las calles de Hong Kong, en su mayoría jóvenes y estudiantes, quienes, entre otras cosas, reclaman democracia al régimen de Pekín y exigen que se otorgue derecho total al sufragio universal a la antigua colonia británica. Hong Kong se encuentra inmersa en su peor crisis política desde que pasó a formar parte de la soberanía china en 1997, debido a las frecuentes demandas de mayor autonomía y libertad, a pesar de que su economía y el nivel de vida de sus habitantes son muy superiores al del resto de los territorios chinos. Por sus circunstancias históricas, Hong Kong tiene singularidades en su forma de gobierno y libertades civiles ausentes en el resto del país asiático. Elige por sufragio libre a la mitad de su Cámara de Representantes, tiene su propio gobierno, moneda y reglamento judicial. Hong Kong está sucediendo una nueva revuelta de parte de población que pertenece a la República Popular China, aunque bajo un régimen administrativo especial, que es al que pertenece Hong Kong, igual que Macao, por ejemplo, y que responde a una reivindicación que en el fondo intenta buscar una democratización del país, la búsqueda de una serie de libertades que en este momento están ausentes, a través de una pequeña chispa, como una más de las que ya ha habido en China durante los últimos años, y que en este caso es una reforma electoral a través de la cual el gobierno de Beijing pretende imponer los candidatos que deben ser elegidos por parte de la autoridad de Hong Kong. Es un jefe del Ejecutivo que sigue más o menos los dictados de Beijing. Decía que es una situación particular, quizá distinta a lo que ha venido aconteciendo en el Tíbet o en el Xinjiang, con los uigures y con las protestas que allí de vez en cuando se han producido, porque Hong Kong, como mucha gente sabe, es un lugar relevante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque es un puerto por donde entran las grandes inversiones extranjeras en China. En segundo lugar, porque es un mercado financiero de extrema importancia, de primer orden. Y por lo tanto, tiene en este caso el gobierno de Beijing mucho más que perder, si cabe, al menos desde el punto de vista económico, que lo que puede perder en el caso tibetano, que es más quizá un problema de tipo, llamémosle, cultural y religioso, o el que puede ocurrir en el Xinjiang, con los uigures que son musulmanes, en fin. A principios del 2013, Pekín había prometido que cumpliría las demandas de los activistas, concediendo el sufragio universal a los hongkoneses para elegir a su líder a partir del 2017 y para votar en las elecciones legislativas del 2020. Sin embargo, el gobierno chino emitió en agosto una resolución que limita quién puede presentarse como candidato para las próximas elecciones del 2017. Fue entonces cuando Ocupi Centra, el movimiento pro-democracia de Hong Kong, decidió paralizar el distrito financiero de la ciudad, un centro de negocios clave para la región y el exterior, por medio de los plantones y la desobediencia civil. Los manifestantes fueron reprimidos, pero la respuesta de la policía solo sirvió para avivar las protestas y que el movimiento liderado por un profesor universitario de Derecho, un sociólogo y un pastor baptista, y organizaciones estudiantiles como Scholarism, exigiera además la dimisión del jefe ejecutivo del territorio, Leung Chung Ying. Hasta ahora, el gobierno se ha rehusado a ceder en su postura. Sostienen que los ciudadanos deberían aceptar el acuerdo sobre la reforma electoral que Beijing ofrece, la cual permitirá que los electores voten para elegir a su líder, aunque los candidatos deben recibir la aprobación de un comité. Pero los manifestantes buscan justamente eliminar ese filtro que básicamente permite al gobierno elegir a los candidatos. Y es que desde que el Reino Unido cedió su antigua colonia a China en 1997, bajo el sistema de un país, dos sistemas, los candidatos son preseleccionados por el gobierno chino de Pekín, asegurándose de ese modo que siempre se gobierne a los intereses, a favor de los intereses del Partido Comunista. A pesar de esta ser la mayor oleada que se ha registrado en Hong Kong desde entonces, la ciudad comienza a retomar su vida cotidiana, sin dejar de lado la expectativa que genera el diálogo que después de varios intentos han decidido establecer el gobierno y los estudiantes y que posteriormente fue suspendido por decisión del gobierno. ¿Qué conocen y cómo valoran los venezolanos las protestas en Hong Kong? Vamos a consultar a la calle y al regreso estaremos conversando con un experto en la materia. Bueno, lo que pasa es que no estoy muy bien enterado sobre el tema. Parece que es muy razonable lo que está ocurriendo, ya que el gobierno autónomo no ha cumplido con las libertades, tanto ciudadanas como económicas, para luego de la entrega de Hong Kong al gobierno chino. La verdad que son bastante lamentables porque no debería ser de esa manera que caiga esa montarda por allá y lo que sucedió realmente es lamentable en todo el mundo. Los acontecimientos de Hong Kong fundamentalmente son económicos. Ha sobrevivido al comunismo de China y ha sobrevivido como ciudad o como centro capitalista. Se ha mantenido, es un ejemplo para Shanghái y las otras ciudades de China que han estado abriéndose al sistema capitalista democrático, aun cuando ellos creen en un sistema y dos economías. Sobre Hong Kong no. No estoy enterado de nada de eso. No estoy enterado de nada de eso.